Vemos que hay una pareja ahí, vamos a ver qué esconden en su celular, amigos, ¿eh? No, no son pareja. Es su mamá. Amigos, ¿ustedes son pareja? ¿No? ¿Sí se besaron? ¿Sí? ¿Sí son pareja? Arran. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Pues aquí, escuchando al muchacho. Hola. ¿Son pareja? Sí. No. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo que no? No, no somos pareja. Sí. Ay, no me voy a decir. ¿Sí o no? No. Sí, sí somos. ¿Somos pareja, sí? ¿Y les gustaría jugar un juego de parejas así conmigo? Yo no. No. ¿Por qué? No, ya hemos quedado. Él debe respetar mi teléfono, por favor. Pero si son pareja, entonces. Sí. ¿Cómo se llaman? Guadalupe. Kevin. Guadalupe, Kevin, mucho gusto. Yo me llamo Lisbeth. Y bueno, no sé si han visto alguna de mis series. Sí. ¿Qué opinas, amiga? ¿Qué opinas de Exponiendo Infieles? Dime, la verdad, sé sincera. Que yo no participo. No, mi teléfono es de mi trabajo, no me puedes hacer eso. No, no empieces. Kevin, por favor, vámonos. Kevin, ponle el ejemplo, Kevin. ¿Qué onda? ¿100 pesos por tu messenger? ¿100 pesos? Sí. Pues sí. ¡Bah! Nada más, antes de comenzar, porque aquí nunca se sabe qué vamos a encontrar. Si descubrimos que es Infiel, ¿qué le hacemos? Pues, nada. Que se vaya bien. Que lo vaya bien. Sí. ¿Pero lo volverías a ver o ya no? No. Definitivamente no. Es un niño, sinceramente. O sea, no. Tranquila. No nos llevamos tantos tampoco. Eso no ha sido esa noche. Ok, ¿quién es África? Es mi prima. ¿Sí? ¿Tú la conoces? No. No, no lo conoce a nadie de mi familia, de hecho. ¿Por qué? Pues, por lo que te dije, es un niño. O sea, no. ¿No te alejan tus papás? No, no soy un niño, ya soy un adulto. Pero, estamos como que, nos vemos poco tiempo, pues. Estamos ocupados, trabajando y nos vemos cuando podemos. Chiquitita, corazones. ¿Quién es? Es allá. ¿Sí, eres tú? Sí. Ok. Furia. Por favor. Es mi mejor amigo él. Furia. Ah, es hombre. Sí, es hombre. Ok. Sí. Qué bien, vámonos. Ya, o sea, ya sé que no tienes nada. Vámonos, amor. En serio. Ah, bueno, espérate. También le termina. ¿Qué tienes viendo? No, nada. Simplemente, pues, ya habíamos quedado. Tú estabas dispuesto a respetar, o sea, no le veo caso, que le muevas. Vania, ¿quién es? Ah, es una amiga de allá de Guadalajara. ¿Por qué le dices, pero como el hubiera no existe, no hay otra más que trabajar? No, pues, no, es que hablábamos de trabajo, obviamente. De que, pues, tenemos que echarle ganas a todo y para seguir adelante. Amiga, mi radar de infidelidad te está detectando. ¿Será? No, estoy bien, estoy bien. Tienes que desplotar. ¿Larla quién es? Ah, es una amiga con la que bailaba. ¿Qué bailas? Soy bailarín de ballet, de sí. ¿Y así te conquistó? No. Bailando, sí, no. ¿En mayas? No, lo conocí. Triste, de un desamor. Se desahogó y, pues, nada. Y tú dices, yo te consuelo, mijo, recostas de mi pecho. Ay, amiga, ¿eh? Ya te caché. ¿Algo más que quieras ver, amiga? Fotos. Ah, Whatsapp. Whatsapp. Ya que estamos aquí. Pues sí, no, ya. Estamos en confianza. Ok, vamos a ver. Así no, no. Bueno, ya lo tenemos ahí. No hay pedo, ya. Ah, ya entendí. 200 por tu Whatsapp, ¿ya? Sí, 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 ya. ¿Cómo que así no vas? No, pues sí, ¿cómo que así no vas? Sí, ¿cómo que así no vas? Ok, ¿Alexander quién es? Ah, es mi maestra. Una de mis maestras. Sí. No, es que las maestras ahorita ya son bien... O sea, una maestra de mi edad. Es de mi edad. Más o menos de tu edad, pero... Ok, eso sí me interesa. ¿La puedes sondear un poquito más? ¿Corazones? ¿Rotos? ¿No ocupa ayuda con nada? ¿Cómo que ayuda de qué o qué? No, pues era para llevar. Maestra, no pude ir hoy. Estoy trabajando y le mando un corazoncito roto. Sí, pero... Ok, ya no sé. No, 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 nada. No empecemos, ¿eh? Kevin, por favor, tú quedas y se la hago conmigo. Sí, sí. Respeto el 100%, ¿sale? Sí, sí. Ok. Entonces, ya viste, 100%, no tocas mi celular. Ya vi que no tienes nada. ¿Nos puedes hacer, por favor? ¿En serio? No, no hay nada. Vamos. Ok, aparentemente no hay nada. ¿Súperaría? Sí. Vamos a ir a las fotos, 300% por las fotos. Pero ya estamos ahí, ¿no? Ok, ¿quieres ver mi celular? Te lo intercambio. Que me enseñe tu galería y te doy mi celular. Ahí está. No, así está bien ya. ¿Ahí está? Te lo voy a soltar. No, sabes que ya ahí muere, ¿no? ¡Amigo! No, es que la galería no. ¿Por qué no? ¿Qué voy a encontrar aquí o qué? No, pues a lo mejor encuentras algo que no te gusta. ¿Cómo? ¿Cómo qué? A ver, cuéntame. ¿Qué podría encontrar que no me guste? ¿Qué significa esto? Ah, es que... ¡Kevin! No, este... ¿Qué te pasa? ¿Esas fotos de quién son? Son mías, pero son para un video de música. No, no te pases. No, no. Son para un video de música. No, no lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Amiga, amiga. ¿Esa foto de acá te responde a ti? No, 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 nada. No, es que a mí me gusta tomarme fotos. No, no sé, dame el teléfono. Siempre no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya quedamos. Te dije que sí. Amiga, mira, debemos seguir viendo aquí. ¡Dámelo, por favor! Pues nomás es tela, amiga. O sea, no somos de su miembro ni nada. ¡Dámelo! No, es que a mí me gusta tomar fotos. Dámelo, por favor. Déjate que lo cheque. A ver, quiero terminar de checar. ¿Quiénes son estas chicas? Ah, es una modelo y la otra es... ¡Dámelo, por favor! ¡Dámelo, por favor! Ok, va. Entonces aquí están tus... ¿Cuánto? ¿200? ¿300? ¿200? ¿300? ¿Qué vi? ¿Entendiste? ¿Potos WhatsApp? ¿Va? Ok, va. Muy bien. Entonces vamos a revisar tu celular, Lupita. Vamos a ver. ¿Qué quiero revisar? ¿Qué quiero revisar? Domasinger primero. Messenger. Mi niño. ¿Quién es él? Eso soy yo. No hay nada, no hay nada. No vamos a encontrar nada. Solo, por favor, vámonos. Alberto, ¿quién es? No, no lo conozco. Me mandó mensaje por la mañana. No, yo lo conozco. Dice, casi no hablas, ¿verdad? Sorry. Ay, bebé, ¿por qué me abandonas? Y tú no te conozco, pero nos podemos conocer. ¿Qué pedo? Gerente, caritas con corazón. No, ay, bien. ¿Qué pedo? ¿Por qué le pones...? Le manda fotos en calzón. ¿Qué dijiste? Ok, te voy a leer la convers... Ay, es que está muy larga. No. ¿Hola? ¿Qué color de camisa nos toca hoy? La que te ponga se te verá bien, chapis, pero toca negra. Eso. Le hice ya. Tú siempre te encariñaste y atesto, el color que te gusta. Y luego le hice, te mandaré a hacer unas tesis especiales. Me encanta cómo te queda la camisa blanca con la que me he recibido las últimas noches. Por favor. O sea, que se han visto. Ya, es nada más. Y hasta ahora lo oí, le manda corazoncito. ¿Y los corazones qué pedo? He estado pensando en lo que me dijiste, de lo de mi ascenso. Sí, pero... En la casa te explico, salme. En la casa te explico. No, en la casa, en la casa. Aquí no me hagas panchos, por favor. Yo te diera... Y tú estarías feliz, obvio, tú sabes que sí. Y estar conmigo también te hace feliz. Por eso te pedí mi ascenso, no lo habías notado. Quiero estar contigo en todos lados. Ah, no mames. Bueno, creo que llegó la hora de hacer... Por favor, es nada más por un ascenso. ¿Y qué es lo que piensas? Es un ascenso. Cuando te veo por las noches, yo te amo, tengo el trabajo ideal. Ok, ¿te explico? ¿Nos vamos? ¿Te explico? Quiero escuchar. No, es que aquí no lo voy a hacer. A ver, aquí. No empieces conmigo, ¿no? Hay mucha gente, no te voy a hacer ese pancho aquí, por favor. Y yo estoy preguntando si quiere casarte con él. Ah, cabrón. ¿Y eso qué pedo? ¿Cómo que si se quiere casar contigo? Y le dice, wow, ¿estás hablando en serio? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Ya sé qué pedo con eso? ¿Sabes qué? Y la neta está bien muy básica. ¿Qué pedo con eso? No empieces. No empieces. ¿Cómo que se quiere casar contigo? No, es que mira, o sea, no es nada malo. Te los juro, te los juro, te los juro, te los juro, te los juro. Por favor. No, no me james. ¿Cómo que? Sí, sí. ¿Y yo qué pedo? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? No, no estás pintado, pero entiende que se me salió de las manos. Ay, no mames, se te salió de las manos de un matrimonio. ¡No mames! Eres un niño, ocupo un hombre. ¿Soy un niño y qué? ¡Yo te cago y te levanto! Ocupo un hombre. ¡Yo soy un hombre! No eres más que simplemente un niño, así de sencillo. No me puedo quedar contigo, no me sirves, así de sencillo. ¿Ah, sí, pelada? Así de fácil. ¿Entonces si era un juego para ti porque chingados no me dijiste al principio? ¿Y hoy no te queda claro? Ya. Amiga, te estoy claro, amiga. ¡Vete a la b***a! Amigo, no, amigo, déjala. Amigo. Amigo, déjala. Amigo, déjala. Sin ahora, la pena, no le hagas espacio. Tranquilo, tranquilo, relájate, compadre. Amigo, tu maletín. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Ten tu maletín. Amigo, amigo, no. Amigo, no, no, no. Amigo, tranquilo, tranquilo, ya, 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 ya. Relájate, compadre, ya. Ya, por favor, relájate. Ya, ya, ya. A lo mejor no vale la pena, ya. Relájate, relájate, relájate. Relájate, relájate. Relájate, relájate. Bueno amigos, la verdad eso se salió mucho de control, o sea, sé que estuvo feo si le dieron un trancazote, pero creo que nadie vale la pena como para que nos autoflagelemos nosotros mismos, o sea, aparentemente estaba como que de moda, antes era como que los señores andaban con muchachas, pero últimamente lo que hemos estado viendo son las señoras las que andan con muchachas, parece que los tiempos están cambiando.